o si no gracias gracias totales que apueste los huevos el varón si es varón dice rolando rodríguez nombre y apellido acá en reto públicamente a quienes me pusieron esta demanda política que de haber una peseta o un penique o un céntimo mal habido en el caso fcc 100% políticamente llevado en cual aparezco referencialmente en españa es contra mí no cortemos públicamente en la plaza mayor de madrid los testículos y así pasar esta persecución política que sólo trae morbo y costo a los contribuyentes de ambos países martinelli reta al periodista de la prensa rolando rodríguez el periodista tiene ocho años repitiendo como papagayo sin prueba que martinelli tiene un caso en españa y aún nadie lo acusa sino que deje de hablar paja injusticia panamá escribió esto y dice ricardo martinelli a ver si tiene huevos ante la persecución política que ha sido objeto en base a mentiras persecución y patraña guau ricardo martinelli arremetiendo contra uno de sus más grandes enemigos según martinelli rolando rodríguez periodista de la prensa aquí está publicando lo en su cuenta oficial verdad aquí está publicando lo había bien el seco ya bien el seco ya bien el seco ajá que dice aquí que más dice aquí a bueno ya lo quitó él había puesto eso en twitter si él lo puso en twitter bueno no sé yo lo que tengo que decir al respecto es que martinelli una vez más y de verdad yo tenía que hacer un comentario sobre esto martinelli estaba en el trono que imperó antes de hablar de otra cosa tremendo trapecio los trapecios de martinelli tan increíble lo aquí los hombros el pecho de martinelli muy bien bastante bien se ve el tío metiéndole la física y ahí lo vemos sentado en el trono en el partido y la otra loco martinelli es increíble tío no hay gente repito no hay gente en que ni dan ser este que ni man no anote que ni dan ser a que ni dan ser claro la actriz actriz panameño muy bueno que hace de que la ministra que ya no es la ministra por cierto ya no es la ministra ya salió no hay tío no hay plata la gente paquillando la gente paquillando en el en el marcando duro lo que tremendo trapecio de martinelli metiéndola y cuánto se ven hacia la edad que tiene martinelli impresionante impresionante no todo mundo aguanta lo que aguanta o martinelli tampoco increíble las declaraciones de martinelli como siempre rompiéndola y qué opinas tú te lo dejo para que tú pines yo no